Hoy, como parte del temario de lo que estamos hablando, tanto para la clase de Teología Histórica de México, como la clase de Interacción e Historia de los Sistemas Terrestres, este es un tema común que obviamente, yo le puse como, digamos, un poco amigablemente la filosofía del precámbrico y su huella en el registro teológico, pero yo diría que no es otra cosa más que la antesala de una de las ciudades teológicas más importantes que tenemos en nuestro curso, que es el precámbrico. Aquí en esta gráfica que hizo el Dr. Morán hace algunos semestres y otra que yo encontré en Internet, esta que está aquí es muy importante porque nos marca el tiempo que dura el precámbrico desde el punto de vista que si tomamos en cuenta la edad de la Tierra como 4.567 millones de años, obviamente como hicimos el inicio de todo, a lo mejor podríamos rebondear la Tierra en 4.500 millones de años, pero bueno, se manejan diferentes edades. Pero tomando en cuenta eso, podemos ver que ocupa más de tres cuartas partes de la edad de la Tierra. En este otro esquema, que también se implementó para la clase, como si tomáramos el tiempo geológico de la edad de la Tierra en una hora, entonces empezaría la Tierra en el segundo cero y faltando como 12 minutos para que se terminara el día, todo eso es lo que equivale al precámbrico. O sea que prepárense porque lo que vamos a ver es como 3.000 millones de años después del origen de la vida, que es una de las clases que ya vimos y por cierto que la vimos en conjunto. Este, tenemos el origen de la vida, que está aquí entre 3.800 y 3.400 millones de años, que también ya lo hemos discutido en clase, el gran evento de oxigenación de la atmósfera, las rocas más antiguas de México que tienen como 2.000 millones de años, el final de la clase de hoy que van a ser los organismos multicelulares. O sea, como que esto es una buena tabla de contenidos de lo que se va a tratar la clase. Aquí en el caso de la otra gráfica, sobre todo eso para cuando estén estudiando, vienen en dibujitos los eventos que sucedieron, y en ese cuenta cuando empieza el panerozoico, que es el paleozoico, el mesozoico y el senozoico, como ya está lleno de animalitos, que son los que van a estar presentes en lo que resta de la clase. Y, digamos, algo parecido, yo dije 3.000 millones de años, pero tomando en cuenta todo lo demás, pero los 2.100 millones de años, más o menos para que se den una idea, va a ser un mundo de bacterias, que van a ser organismos que ya no digamos que tengan esqueleto, que tengan conchas, sino simplemente que tengan un núcleo bien establecido. Estamos viendo aquí lo que puse como para ilustrar son bacterias, todos los diferentes tipos de bacterias que nos dieron por consecuencia el origen de la vida y las formas que siguieron después. Aquí hay un ejemplo muy interesante que sobre todo tiene que ver con las rocas más antiguas, los fósiles más antiguos que tenemos en México, habíamos dicho que las rocas eran de 2.000 millones de años y los estromatolitos que tenemos en Sonora tienen entre 900 y 1.000 millones de años. Y esto marcaría el inicio del registro paleontológico que tenemos en el país. Como esto están unos fósiles de nevada, unos estromatolitos de nevada, pero corresponden al mismo tipo de estructuras. Y vean que algo que es muy interesante es que tenemos estromatolitos en la actualidad y por eso cuatrociénegas es muy importante y se le hace mucha publicidad porque aquí el esnorkeleador que está aquí en primer plano, lo que está viendo son los estromatolitos y lo que está viendo los estromatolitos es el burbujeo de la formación de oxígeno que se está produciendo. Eso es muy interesante porque cuando estudiamos a fondo el inicio prácticamente que estamos viendo de todo esto, el inicio de la atmósfera, el inicio de los océanos, el inicio de la vida, como ya lo vimos en el origen de la vida, aquí estamos en presencia de las primeras rocas sedimentarias de origen orgánico que se vieron en la tierra junto con las formaciones de hierro bandeado, las cuales vamos a ver también. Para algunos que no hayan captado muy bien la idea de lo que es un estromatolito, podemos ver estos estromatolitos que son muy característicos de un lugar que está en Australia que se llama Shark Bay, que lo he visto, no sé por qué me está respondiendo a mí el ratón, pero estos estromatolitos que están en Shark Bay, vete para la parte donde está la cianobacteria, ¿no? Ese, el ratón se va a grabar. Ah, bueno, entonces, si tomamos en cuenta que el ratón se va a grabar, el acercamiento que tenemos en donde están las cianobacterias es el lugar en donde viven, o sea que las cianobacterias van metabolizando y de alguna manera van secretando el carbonato de calcio que va formando la secuencia que va constituyendo el estromatolito. Entonces, es una roca para fines totalmente prácticos, de origen sedimentario y que está formada por seres orgánicos. Ahora, esa no es la única ventaja de los estromatolitos. La otra ventaja de los estromatolitos es que son capaces las cianobacterias. Aquí lo que tenemos esta fotografía es una fotografía a la derecha de oscilatoria, que es una cianobacteria que es capaz de, obviamente, como todas las demás, de fotosintestizar y a ella se debe el fenómeno de que la atmósfera haya cambiado a ser anaeróbica a ser aeróbica. Por eso, para ambos planes de estudio de las dos carreras, es muy importante estudiar y saber, en primer lugar, qué son las cianobacterias. Es un tipo de bacteria que las vamos a ver con un poco mayor detalle, muy primitivas, entre comillas, porque no tienen un núcleo bien definido y no se los imaginen ni siquiera como un alga, sino es una eubacteria. Y aquí en la fotografía en el lado izquierdo de la pantalla tenemos unos fósiles muy famosos que son los fósiles del oeste de Australia de un grupo que se llama Guarragona en Australia Occidental que han sido de alguna manera decayeron desde el punto de vista de que se consideraba que eran los fósiles más antiguos. Esta fotografía la van a encontrar ustedes en todos los libros de geología histórica y demás. Claro que no sean yo creo que del año pasado. Si ya la edición es del año pasado probablemente ya no los tengan. Pero las fotos a mí se me hacen impresionantes que por coincidencia la mineralización en estos pedernales se ha hecho tan parecida a la parte de la oscilatoria que de hecho pues escogimos este ejemplo para verlo. Yo pienso que con el tiempo va a cambiar. Hoy en día los fósiles más antiguos que acaban de salir hace un año y que por lo menos para los de interacción de los sistemas terrestres están considerados del Steely Pool Formation Church también de Australia. Están como a 20 o 30 kilómetros de los otros no crean que están tan lejos pero estos que inclusive las fotografías son tomadas de un artículo de Nature dicen que se parecen más a las bacterias como deberían ser hoy. Para fines del curso no vamos a discutir la velocidad o no. De hecho dieron un seminario muy interesante porque cada vez se encuentran más evidencias de vida antigua. Estábamos hablando de los de Australia de 3.500 en un grupo muy importante que está en Groenlandia se habla de 3.800 millones de años 3.700 millones de años con restos de evidencia de vida de biomarcadores. En este caso particular es muy importante estos fósiles porque han encontrado las bacterias como parte digamos del afloramiento o de la formación que están estudiando. Entonces para fines tanto de la clase de ciencias como la clase de ingeniería o de cóctel cuando estén ustedes platicando con sus amigos le dicen ¿qué tan antigua es la vida? pues pueden escoger pueden decir 3.600 pueden escoger 3.800 y en algunos artículos hasta 4.000 millones de años pero ¿cuáles son los fósiles más antiguos aprobados digamos por la comunidad? Están entre 3.430 y probablemente un poquito más porque estamos de 3.500 de Guadagona aunque han sido desechados. Pero bueno vamos a dejarnos de esa niñedad y vamos a hablar lo más importante para los cursos que es de importancia de la xenobacteria como dice la parte de la inferior de la transparencia el proceso que cambió el curso de la historia de la tierra el GOE que estaban hablando en la película de Origins los que la vieron porque en algunos de las clases hemos estado viendo se llama el Great Oxygenation Event Todos están familiarizados con el GOE también los de ingeniería Ah bueno pues ¿Quiénes fueron las heroínas del GOE? Pues fueron las cianobacterias porque fue una bomba de oxígeno que empezó a funcionar a funcionar a funcionar y aunque existía digamos gran cantidad de organismos que eran anaeróbicos porque no había oxígeno el oxígeno como se dice lo inventan las cianobacterias el oxígeno libre el O2 y vean que interesante si me marcan por favor a Nina esa es una fotografía para que conozcan una cianobacteria y aquí una pregunta que he hecho en algunas otras veces como hemos estado repasando ¿qué característica podían ver en esa cianobacteria alguien que me dijera una característica muy importante digo los que ya tuvieron la discusión absténganse de contestar pero los que no ¿cuál sería? ¿qué le falta? ¿qué le falta? si oí una palabra así que decía cóndria al final ¿qué? si no se le ve ningún organelo u orgánulo esa es una muy buena contestación entonces si no tiene organelos también ¿qué cosa le va a faltar? núcleo entonces un organismo tan primitivo o tan sencillo como una cianobacteria que ni siquiera llega a tener un núcleo claro a lo mejor se fueron con la pinta porque se ve más clarito la parte del medio pero si se fijan no tiene una membrana a ver este señálame una membrana la membrana la parte de donde debería venir la membrana la membrana vendía así todo alrededor de la parte donde está contenido el ADN no lo tiene no es que no tenga membrana señálame la membrana de la de la este bacteria la membrana de la bacteria sí la contiene porque sea diferente de todo el ambiente que la rodea pero no tiene una membrana nuclear entonces los organismos que no tienen membrana nuclear o no tienen núcleo se llaman procariontes otra cosa interesante que vale la pena mencionarles es que estos son los únicos seres de todos los que conocemos que sí son capaces de usar el nitrógeno atmosférico sin que pase por el suelo o sea que las cianobacterias este pues no un paso van como 20 pasos adelante de nosotros ¿no? porque mientras el ciclo del nitrógeno es tan importante para todos los demás seres vivos en el caso de las cianobacterias no y bueno dándole una repasada rápida a la fotosíntesis tenemos el CO2 más agua en la estructura fotosintética puede ser la cianobacteria puede ser una planta va el H2O por medio de la fotólisis se va a romper el hidrógeno con el oxígeno el oxígeno va a quedar libre se va a ir a la atmósfera y el CO2 se va a reaccionar va a reaccionar con el hidrógeno en este caso que es muy simple para formar azúcar entonces el organismo que fotosintetiza va a formar en este caso particular que estamos viendo azúcares más oxígeno esto va a ser la contraparte de la respiración y la respiración va a ser utilizar ese CH2O para darnos la energía que nos permite ahorita estar oyendo y tomando y dando la clase y el resultado va a ser agua que está de alguna manera ahorita en el ambiente que estamos teniendo más dióxido de carbono que va a representar que si cerramos la puerta al rato todos nos vamos a empezar a quedar dormidos porque se va a ir enrareciendo la cantidad de oxígeno que tenemos ahorita es un excelente momento aunque ya vimos los ciclos ya hemos visto todo esto para que alguien alce la mano y diga no le entiendo a la una no le entiendo a las dos ok entonces asumimos que esta reacción tan simple la vamos a ver y por qué porque si estuviéramos en una clase de biología íbamos a ver que lo que pasaría con la protocitis es mucho más complejo o sea no se preocupen esto no es para un examen de geos bueno en cierto sentido si a los de interacciones descargamos un poquito más la mano en esto entonces que es lo que hacemos aquí donde hice un pequeño resumen de las fases de la fotosíntesis que están en azul vemos que hay una primera fase de la fotosíntesis que hay que hay una primera fase ah sí hay una primera fase de la fotosíntesis que entonces esa parte que estábamos hablando de los electrones y de la separación del oxígeno pero va a haber formación de ATPs y ADPH que como se acuerdan y eso lo vimos en los dos pues son un poco como que las tarjetas de débito de la energía ¿no? entonces gran parte de la energía de la planta las van a tomar de esta fase y luego hay una segunda fase que se llama ciclo de calvin no se preocupen eso es para los biólogos que no tienen nada que hacer ¿no? y ahí en ese ciclo de calvin es donde ya se va a formar glucosa compuestos nitrogenados sulfitos sulfatos y muchas otras cosas más el oxígeno es el oxígeno que respiramos este paso se produce en los azúcares de los que estábamos hablando pero no solamente eso sino los demás y obviamente esta energía como es en el caso del metabolismo aeróbico proviene del sol en el caso de la fotosíntesis y como vamos a ver después proviene de otras fuentes en los metabolismo anaeróbicos digamos esta fotografía nada más es una fotografía para ver que la complejidad de la fotosíntesis es mucho mayor que lo que normalmente vemos en clase pero que no importa para los fines que nosotros queremos de los ciclos clioquímicos pero en cambio esta transparencia si es interesante como para analizarla un poquito ¿no? estos son gigaños o miles de millones de años aquí en el eje de las X y aquí en este otro eje tenemos el porcentaje de oxígeno en relación con el que tenemos hoy en día que es el nivel de hoy que está hasta arriba y que ocupa el 21% es menos del 21% pero para fines prácticos como en el oxo lo redondeamos ¿no? entonces esta curva es interesante verla porque si nosotros hace un momento dijimos que cuál era la edad qué edad me pueden dar de las cianobacterias más antiguas que se tenga conocimiento dijeron de volada 3.430 millones de años entonces si son 3.430 como por acá ya existían las cianobacterias ahora ¿cuál es el chiste el don de las cianobacterias? ¿qué dan? el oxígeno libre ¿no? entonces si el oxígeno libre existe desde hace más de 4.400 millones de años ¿por qué se tardó tanto tiempo en llegar siquiera al nivel pastel o al nivel de tierra firme que es cuando las plantas salen del mar y invaden la tierra? ¿quién me podría dar una explicación con todo lo que han leído? porque de hecho todo lo que estamos viendo hoy lo están leyendo ahorita ustedes en su control ahí alzaron la mano hasta atrás por los por los sinks por los ¿qué nombre podríamos darle a los sinks en español para que quede grabado? sumideros ¿no? los sumideros de oxígeno que hubo por todo el hierro que se estaba que estaban produciendo los volcanes muy bien entonces eso implica que hubo una atmósfera anaeróbica que es esta atmósfera que tenemos aquí una atmósfera transicional que es esta que está aquí especialmente por lo que dijo su compañero y una atmósfera aeróbica oxidante que es la que nos va a llevar a tener las condiciones que tenemos en la actualidad y aquí y aquí tenemos una transparencia también interesante porque si vemos los mecanismos anaeróbicos son muchos esta transparencia está tomada de un libro que se llama The Book of Life y en esta ¿cómo se llama? en este capítulo todo lo que está apareciendo ahorita en pantalla es actual no son fósiles ni son invenciones ni nada hoy en día en el fondo de los océanos adentro de nuestro cuerpo en pozos inclusive en condiciones industriales existe quimiosíntesis este anaeróbica que son que está hecha por bacterias fermentadoras comentábamos en otra clase ¿quién me puede dar un ejemplo grato de eso? ¿cuál? la cerveza la cerveza ¿no? es la manera como se producen muchos procesos industriales que son a base de la fermentación hay bacterias reductoras de los de los sulfatos de los sulfuros perdón por ejemplo ¿qué es lo que pasa en las ventilas hidrotermales? hay este quimiosíntesis anaeróbica basada en el metano por ejemplo ahorita están encontrando que en el Golfo de California perdón en el Golfo de México está lleno de montículos que representan derrames de hidrocarburos en donde hay gran cantidad de metano y hay una enorme variedad de bacterias que metabolizan el metano y que están formando el inicio de cadenas alimentarias muy parecidas a lo que pasa en las ventilas hidrotermales con los sulfuros y inclusive hay hasta una fotosíntesis anaeróbica que utiliza el sol pero no utiliza el oxígeno entonces ¿qué quiere decir esto? que la idea que podemos tener al inicio de la vida ¿quién está? toda esta parte de aquí que representa el precámbrico el inicio del precámbrico fue anaeróbico y que hasta esta parte de aquí este puntito que está aquí más a la derecha alina más a la derecha a los 2500 ahí abajo donde están las letitas negras ahí está la formación de la capa de ozoño se puede decir que ahí es donde ya se saturó la atmósfera de oxígeno de tal manera de que el oxígeno ya no estaba en las capas inferiores de la atmósfera y se empezó a ir a las capas superiores de la atmósfera donde empezó a ser irradiada o empezó a ser bombardeada por la radiación ultravioleta y la radiación ultravioleta propició el cambio de la molécula de O2 a la molécula de O3 y se formó la capa de ozono que fue muy importante porque fue un filtro de que la radiación ultravioleta ya no actuara tanto sobre la materia viva entonces todo esto que estamos hablando tiene muchísimo que ver con este inicio de la vida del oxígeno imagínense que tragedia tan grande debe haber sido para muchos de los grupos anaeróbicos porque el oxígeno realmente es un gas muy agresivo de hecho las contaminaciones con ozono acaban con nuestras mucosas y demás el ozono lo queremos arriba pero no lo queremos abajo ustedes ven que hay un grado de contaminación por ozono que es peligroso entonces debe haber causado mortandad o debe haber causado extinciones masivas de muchas de las bacterias cuando empezó a haber esta concentración de oxígeno al principio no porque si a los humideros pero después cuando empezó a aumentar y de hecho el oxígeno a la larga termina matándonos porque conforme vamos creciendo nuestros mecanismos antioxidantes se van depletando y al irse depletando llega un momento que empezamos a actuar como si fuéramos un clavo en la ventana de nuestra casa ¿no? y termina acabándonos el oxígeno entonces bueno pero por el momento estamos vivos y lo que decía su compañero fue muy importante acabamos de ver el primer tipo de rocas de origen sedimentarias de origen orgánico que fueron ah quizás se me olvidó decir que todo lo que estamos hablando ya los estromatolitos si se habla de los estromatolitos de Shark Bay ¿no? entonces son los estromatolitos las rocas las cianobacterias son los seres que viven en los estromatolitos pero la roca en sí se llama estromatolito entonces ahora lo que vamos a ver son las formaciones de hierro bandeado y entonces las formaciones de hierro bandeado que están siendo marcadas ahorita son bandas que se dieron por niveles altos de oxígeno que oxidaban el hierro que provenía de los volcanes hasta que llegaba un momento que por las mismas condiciones de saturación y probablemente no tanto de saturación sino como lo están viendo ustedes en su lectura por situaciones de enfriamiento de la tierra en las condiciones que quieran porque son varias por el albedo por la posición de los continentes que tenían en ese momento entonces una de las cosas es de que se impedía o sea si había una capa de hielo por encima de las zonas en donde estaban las cianobacterias entonces se morían dejaban de producir oxígeno y entonces en lugar de que hubiera una oxidación del hierro el hierro se disolvía en el agua y lo único que se depositaba o lo único que se sedimentaba era sílice o eran otros materiales pero que no estaban oxidados entonces se formaba una banda no oxidada hasta que se rompía el ciclo del Snowball Earth volvía otra vez a renacer la actividad de las cianobacterias y volvía a haber suficiente oxígeno para que volviese otra vez a oxidarse y entonces tenemos este tipo de bandamiento ahora lo que es muy importante de todo esto es que esto forma uno de los elementos más importantes de desarrollo industrial en lugares como el este de Norteamérica en Australia en África y en algunas partes de Sudamérica y se llaman Banded Iron Formations o formaciones de hierro bandiado ese sería un segundo tipo de roca sedimentaria que tiene un origen orgánico porque tuvo que haber oxígeno libre y entendemos hasta donde sabemos actualmente que son las cianobacterias las que lo forman en el caso de la de la de la gráfica que está a la derecha la parte que corresponde a las formaciones de hierro bandiado es la vete a la izquierda a la estelina ahí no pero no tanto ahí donde están esas dos partes vean una muy interesante hay una hasta abajo vete por favor ahí está en Groenlandia en la formación está Isúa es muy interesante porque tiene por lo menos 3.800 millones de años después hay una parte más más este más amplia que está en la parte central en donde serán los principales depósitos de hierro bandiado y si nos recorremos hacia la derecha donde están las estrellitas las estrellitas marcan los snowbollers marcan las etapas de congelamiento de la tierra y si ven también para que tenga sentido la gráfica entre las estrellitas y la parte del hierro bandeado empieza un pico y estas esta columna central marca los depósitos rojos oxidados que quiere decir que a partir de que se forma la última etapa del hierro bandeado empieza la atmósfera estar oxidada y prácticamente hoy en día y desde ese momento no hay ninguna partícula de hierro o una molécula de hierro que salga de un volcán se aparezca que no se oxide inmediatamente porque la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera ya no lo permite ya no permite que se dé ese fenómeno aquí nada más era un poco la trivia la persona que está aquí es un verdadero acerero de Pittsburgh porque Pittsburgh Pennsylvania es una de las zonas acereras por excelencia y este es el casco de los acereros de Pittsburgh para que vean que no miento en el sentido de decir que dentro de su escudo está representado en azul en rojo los depósitos de hierro en azul los depósitos de en amarillo vamos al amarillo los depósitos de carbón porque es una de las regiones del mundo que tienen más hierro y más carbón porque se necesita el carbón para alcanzar las temperaturas para que se pueda fundir el hierro y el último que decía nos interesa tanto es el hierro que se usa de reciclado todos los carros y todas las cosas que están así en fin esa era una pequeña historia de los acereros ¿no trajiste tu camiseta hoy? bueno pero ganaron le ganaron a los cuervos sí lo dice ¿no? bueno este es un ejemplar de museo de una banded iron formation este señor que está aquí recargado en una en una de las de las tiendas de ¿cómo se llama este lugar? del Tucson del Mineral Show ahora sí se ve ¿ya se ve el mouse? ah genial entonces este es un es un es un ejemplar de museo y lo que hice fue en un mapa tomado de internet en los puntitos rojos son los depósitos de hierro y como ustedes pueden ver en Norteamérica hay varios lugares en donde tienen México no no porque no tenga depósitos de hierro pero el hierro no es de origen de banded iron sino es de origen hidrotermal hay algunos en África ustedes pueden ver que en África hay varios aquí están hay muchos en Australia hay algunos en Sudamérica y luego me di la tarea de buscar este mapa que también es interesante que es un mapa de la disgregación de Rovinia y en efecto aquí está la Eurasia la Eurencia perdón los de Norteamérica que son los que corresponden a esto aquí están los del Congo que son los que corresponden a los de África y aquí están los de Australia que son los que corresponden a Australia entonces aquí tenemos algo que es interesante desde el punto de vista de ver qué fue lo que pasó en el precámbrico qué es lo que estamos estudiando y cuáles son las condiciones que hoy analizamos y si se preguntan así un poco más a detalle de cuál es la formación existen como cinco modelos distintos de cómo se formó el hierro bandeado es obvio mencionar que desde entonces desde la última parte que veíamos en la gráfica ya no se pudo seguir formando el hierro bandeado porque no ha habido ni un snowball de Earth y la Tierra ha estado saturada de oxígeno ¿sí? entonces ¿cómo se formó? hay dos modelos principales este es el yo digo el más sencillo en el sentido de decir que lo único que dice es que los iones que estaban que provenían por la erosión y por el vulcanismo no estaban oxidados mientras que las cianobacterias estaban produciendo oxígeno entonces la oxidación del oxígeno sobre los el hierro producía estas bandas oscuras que son bandas de hematita o de magnetita y después por las razones que ustedes quieran en este caso a lo mejor se invoca ahí extinciones masivas de las bacterias pero sabemos que puede intervenir muy bien un proceso de snowball entonces tenemos que de pronto se suspende el bandeamiento este close up es interesante porque dice que obviamente que no fue un switch que se prendió y se apagó sino que poco a poco conforme iba pasando de una de pasar de una zona no bandeada a una zona bandeada no es tan este exabrupto mientras que para pasar de una zona de oxidación a una zona de no oxidación si es un fenómeno que se ve un corte muy rápido lo cual coincide con lo que han estado leyendo y lo que han estado viendo en su control porque el fenómeno del snowball era un fenómeno rápido en cuanto se interrumpía completamente tanto el ciclo hidrológico como el hecho de que se congelaba por el albedo y por las condiciones que se daban del sol débil inmediatamente en la tierra como que los snowballs fueron elementos que aparecían y desaparecían y se ve que desaparecían de una manera más lenta que como aparecían el otro modelo es un modelo un poquito más complejo porque el otro modelo intervienen aspectos aeróbicos y aspectos anaeróbicos y es la formación de hierro bandeado por reducción de los sulfatos parece ser que en el mar no existían sulfatos hasta que empezaron las cianobacterias a producir oxígeno y con el oxígeno ya se empezaron a producir SO4 que están aquí entonces los sulfatos que empezaron a estar en el océano empezaron a ser atacados por bacterias capaces de reducir los sulfatos que es esta parte de aquí que dice SRB sulfate reducción bacteria y estos sulfatos empezaron a producir ácido sulfídrico y el ácido sulfídrico al final de cuentas fue el precursor del sulfuro de hierro en forma de matita o de magnetita entonces este modelo es un modelo más complejo porque interviene en un aspecto aeróbico que es el aspecto aeróbico de la formación del oxígeno pero luego intervienen como tres aspectos anaeróbicos que son las bacterias reductoras de los sulfatos y después las bacterias que transforman en ácido sulfídrico para terminar con el sulfuro de hierro entonces no se preocupen desde el punto de vista de que a nosotros no nos interesa la química del asunto lo único que nos interesa es saber que como producto de la actividad bacteriana se produjeron los estomatolitos número uno y se produjeron las formaciones de hierro bandeado ahora si viene un punto que es muy importante porque todos los bichos que existían hasta ese momento eran procariontes que dijimos que era un procarionte un procarionte es una célula chiquita de menos de 10 micras que no tiene núcleo y que no tiene organelos entonces aquí en esta gráfica estamos comparando a una a una una célula chiquita y flaquita con una célula grandota entonces esta célula la de la izquierda representa un procarionte y la célula de la derecha representa un eucarionte vamos a darle la vuelta completa al núcleo vemos que en el núcleo hay una doble membrana adentro del núcleo están los cromosomas y vamos a ver que tanto tiene mitocondrias que son perdón que son estas que están aquí que por ejemplo están así un poco más chiquitas ya no me estoy siguiendo el ese porque me sigue alina y tiene cloroplastos que son estos que están aquí el que está a la derecha y bueno esto es un esto es un tema que debe quedar muy claro porque es imposible que en cualquier tipo de evaluación que hayan tomado en esta clase si los vamos a poner contra la pared y alguna pregunta relacionada con esto vamos a hacer o sea que si hay alguien que ya se durmió y se le pasó porque en ese momento estaba soñando en otra cosa entonces ahorita es el momento de usar la mano y decir este no lo estamos entendiendo ¿no? Procarionte versus Eucarionte su lectura lo describe muy claramente esto en realidad es backup de lo que están ahorita ahorita ustedes leyendo y si había duda al respecto aquí está en forma de una tabla claro la 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 está en inglés ¿no? pero tiene procarionte en el en el extremo izquierdo y tiene eucarionte en el extremo derecho bueno la primera característica es tamaño tamaño pequeño generalmente entre una y diez micras en el caso de los eucariontes es un tamaño mayor entre diez y cien micras solamente hay uno o dos casos de organismos que tienen células más grandes desde un punto de vista termodinámico hidrostático no les conviene a las galleras tener las celulotas grandotas su célula sigue siendo pequeña ok esto es lo único que le estamos digamos responsabilizando número uno número dos en lo que se refiere a los organelos dice aquí que no tienen membranas que lo rodeen a ver este y como se llama y en el caso de los eucariontes tienen membranas que rodean a los cloroplastos y a las mitocondrias en la transparencia anterior veíamos a la célula con el núcleo y veíamos a las este veíamos a las células con el núcleo y veíamos a la mitocondria y veíamos a los cloroplastos este en el último son tres características tamaño que tengan los no organelos y el último que es el más importante es que aquí en el caso de la el este los procariontes dice que nada más el el asa que forma el ADN no está rodeada por una membrana y en el caso de los eucariontes es que tiene su propia membrana nuclear acuérdense cuando quieran contestar una pregunta que esté relacionada con eso si están confundidos por la membrana no usen membrana digan núcleo o no núcleo pero no le metan membrana porque si dice que la membrana el eucarionte está rodeado de membranas y el procarionte no está rodeado de membranas es muerte instantánea es como pisar una mina yo digo no es posible ok ahora viene otra otro tema importante como pasaron de procariontes a eucariontes bueno en aquel entonces el pasaje bíblico no era amados los unos a los otros sino comeos los unos a los otros o sea si no había autótrofos autótrofo quiere decir que es un organismo que se puede alimentar por sí mismo por fotosíntesis o por quimiosíntesis entonces si no había autotrofía todo era heterotrofía entonces ha sido una verdadera en inglés se dice frenesí un frenesí de la alimentación como la de los tiburones comiéndose unas moléculas a otras pero resulta que una de esas moléculas se empachó y ya no pudo digerir alguna de las bacterias que se comió y resulta que una de esas bacterias que se comió era capaz de fotosintetizar ese es el origen de qué de las qué bueno de los eucariontes ahorita no vamos a hablar del origen del núcleo de las cianobacterias de los autótrofos al final de cuentas esos eran los bisabuelos de las plantas y el que se comió una bacteria azul que era capaz de respirar ese es el origen de todo lo demás porque casi todos los no casi todos los organismos que vivimos con un mecanismo aeróbico respiramos entonces a esa teoría se le llama la teoría de la endosimbiosis o de la este simbiogénesis pueden aprenderse la que quieran yo hasta ahorita no he encontrado una diferencia técnica que me llega a cualquiera y aparecen en la literatura los dos términos propuesta por Lynn Margulis en el journal of theoretical biology en 1967 aunque hoy les parezca infantil esta teoría a ella le llevó 15 veces su artículo que se lo rechazaran porque en ese momento no se concebía los biólogos no concebían que ese podía haber sido el origen de los eucariontes entonces el origen de los de procarionte a eucarionte está fundamentado en la teoría de esta mujer de aquí que se llama Lynn Margulis y que realmente ha sido muy importante sobre todo aquí en México para los que siguen la escuela del origen de la vida propuesta por este como se llama este hombre Urey Stanley Miller en 1954 y que de alguna manera es como una prolongación del origen de la vida y después del origen de la endosimbiosis y así sucesivamente de hecho miren aquí hay una foto de la bacteria púrpura esta bacteria púrpura es la que hasta la fecha existe y tiene todos los mecanismos que nos indican como pudo haber sido el origen de la mitocondria y otra cosa muy interesante que han encontrado y por esto no es un solo modelo es que han hecho estudios ahora que ya se puede hacer cortes muy finos dentro de las rocas es que llegan a sacar mitocondrias de las células o llegan a sacar cloroplastos de las plantas y cuando hacen un estudio de su ADN el ADN de las mitocondrias es diferente al ADN del resto de los organeles y el ADN de los cloroplastos es diferente al ADN de los organeles de las plantas entonces eso es una evidencia importantísima que nos dicen que vienen de orígenes distintos entonces ahora la pregunta aquí es ¿creen ustedes que nosotros podamos tener ejemplos de como se llama de endosimbiosis en nuestro cuerpo? ¿sí o no? a ver si en la mano lo creen que sí si no quieren la verdad no importa ganar ganó la mayoría entonces este de aquí es ni más ni menos que un espermatozoide cualquiera que no lo conozca sobre todo si es el excepto femenino pónese lista porque se deben de proteger ¿no? y esto bueno este es un espermatozoide ¿qué han hecho? han cortado el flagelo el flagelo es la parte de aquí esa la casa que se vayan moviendo así como los salmones que van contra corriente ¿no? sí así como lo hiciste exacto y al hacer un corte transversal de un flagelo encontraron que tiene una parte central que es esta de aquí son son microtubes túbulos son tubos que se hacen se hacen chiquitos y se hacen grandotes eso que va moviendo el flagelo ¿no? rodeado de nueve pares en la periferia ¿ok? y han encontrado muchos protistos flagelados que el sistema es exactamente igual al de los espermatozoides entonces eso para un buen entendedor biológico quiere decir que hay un origen común y que ese origen común nos lleva directamente a un tipo de bacterias que se llaman espiroquetas que a lo mejor es la primera vez en su vida que bien ha oído hablar ¿alguien es la primera vez que ha oído hablar de espiroquetas? digo con confianza ¿no? bueno pues sepanse que una de las enfermedades más terribles que han azotado al hombre hasta antes de encontrar la penicillina se llama la sífilis y la sífilis la produce una espiroqueta que se llama la espiroqueta pálida entonces este bueno eso este bueno pues terminamos vamos a ver esto aquí es un paramecium que es un protisto que tiene cilios y estos cilios estas cosas que se mueven son exactamente iguales a los cilios que tenemos en estos bronquios que es lo que hace que nuestros bronquios queda parte más fina de nuestros timones donde se produce el intercambio gaseoso esto es una amiba y vean como la amiba en lugar que tenga boca lo que tiene es un pseudópodo que envuelve a lo que se va a comer y luego ya se le engulle y es la misma forma esto que está aquí es un glóbulo blanco es un leucocito y los leucocitos es la manera como actúan sobre las sustancias ajenas a nuestro cuerpo que entran para destruirlas y este finalmente ya lo habíamos visto es lo que pasa cuando nuestros músculos llegan a fatiga porque hicimos muchos aeróbicos y jugamos mucho fútbol y nos empiezan a doler los músculos es que se forma ácido láctico y el ácido láctico es el producto de un tipo de respiración o de fermentación anaeróbica que se llama la glicólisis y el ácido láctico es lo que se produce en la glicólisis cuando se acaba el oxígeno de nuestros músculos entonces empieza a producirse ácido láctico y entonces vamos a parar cinco minutos para luego seguir con la glicólisis la glicólisis Gracias por ver el video.